¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el cual estaremos jugando al Grand Theft Auto 4 para celular. Y aparte, como soy una persona bastante buena y guapo, eso que no se les olvide, también les voy a enseñar a cómo instalarlo. Ah, y por cierto, miren a quién me acabo de encontrar. A Billy. Hace un montón de tiempo que no salía en el canal. ¡Hola! Ah, no, esa es la voz de Pepito, perdón, me equivoqué. Hace mucho que no salía y no era porque yo no lo quisiera sacar, sino porque no lo encontraba. Justo en la mañana quise meter mi pie en el zapato para ponérmelo, obviamente, y yo sentí algo raro. Ya se imaginarán qué fue, fue este tipo. ¿Y qué hacía él ahí? Pues no me pregunten porque ni yo tengo idea. Ahora me estoy imaginando a alguno de ustedes diciendo, ¡Ah, mira que viene Master Sensei! Pero hubiera estado mejor si te hubiera preguntado. Y bueno, mira, sin más relleno, vamos a comenzar este video. Y bueno, en el día de hoy estaremos probando estos dos juegos. Un juego por algún motivo se llama 003. No tengo idea de por qué, a lo mejor es un agente secreto como 007 o algo así. Pero el punto es que es una copia del Grand Theft Auto 4, que bueno, no está tan mal, es decente al menos. Y bueno, instalarse este juego tampoco es tan difícil. Van al link que les dejé aquí en la descripción, lo instalan y listo, eso sería todo. En fin, pues ahora sí, vamos a probarlo. Ok, pues aquí ya nos encontramos en el juego, a ver si se puede ver bien. Y voy a ser sincero, gráficamente se ve genial, casi como el GTA 4. Es que solamente vean el suelo, se ve totalmente igual. Las texturas están bastante bien, pero hay algo malo. El juego va bastante lagueado. Pero si no le tomamos importancia al lag, visualmente se ve bien. A ver, vamos a ir para acá. Ese es el botón para correr, ¿verdad? Sí, genial. ¿Pero qué es esto? Parecen árboles del Roblox o no sé. Se ven muy feo los árboles, pero las estructuras al menos sí son decentes. A ver, parece que los controles de este juego están en portugués. No sé qué signifique pula, vamos a comprobarlo. Ok, es saltar, aprendiendo portugués con Emaster Sensei. Ok, ¿qué significa? Acao. Ok, lo presionamos. ¡Oh, muy bien! Un botón para no hacer nada. No, en realidad no tengo idea de qué sea esto. Ok, a ver qué sucede si presionamos el botón agacha. Arre que no entendía nada. Bueno, sí, pues nos agachamos. ¡Ah, no! Es para hacer popó. Parece como que Nico Bellic está bailando de una forma bastante extraña. Está como que bailando cumbia. Ok, ya terminé de hacer popó. Me voy a levantar. ¡Genial! No me limpie. Ok, ataca. Supongo que es para golpear, obviamente. Rolaguem. A ver, vamos a comprobar qué significa eso. Oye, no está tan mal. Y bueno, corres para correr. Defensa. ¿Pero qué es esto? Esta animación sí que no me ha gustado, por favor. ¿Pero qué es esto? ¿Quién se cubre así? O sea, dejándose la cara al descubierto. Y se preguntarán. A ver, Master Sensei. ¿Pero está hecho todo el mapa? Pues a lo que estoy viendo solamente es una pequeña parte. No está completamente hecho. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Bueno, pues la verdad que esta copia de GTA V me ha gustado. O sea, al menos tienen una gran parte del mapa hecha. Eso sí, le faltan los peatones, los autos, un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, se nota que llevan al menos algo de avance, ¿no? ¿Están viendo esto? Vamos a ver qué sucede si caemos desde este sitio. Vamos a ver si podemos morir. Vamos para allá. ¡Vamos! ¡Genial! Y... ¡Oh, my God! ¿Vieron eso? Cayó como superhéroe. Bueno, pues nos acabamos de dar cuenta que Nico Bellic es el nuevo Avenger. Bueno, pues esta sería la primer copia del Grand Theft Auto 4. ¡Hola tú, amigo! El que está viendo este video ahora mismo voy a dejar de hablar así, pero qué lamentable. En fin, solamente te quería recordar que si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir una alerta en cuanto yo suba un nuevo video. Y aparte, si te está gustando este video, no dudes en dejar tu like para que lleguemos más pronto a la meta de 700.000 suscriptores. Sin nada más que decir, lo dejo con este video gamer. Aquí estamos con el segundo juego y les voy a mostrar cómo lo pueden instalar. En fin, van al link de la descripción que les dejé justamente aquí debajo. Y lo único que tienen que hacer es buscar la descarga en cualquier explorador de archivos. En mi caso, utilizo este y le vamos a dar aquí en Download. Aquí tenemos la descarga y lo vamos a extraer justamente en esta ruta. Le ponemos Ruta Actual y le damos en OK. Y ahora simplemente esperamos a que se descomprima. No sé, me siento bastante extraño haciendo un tutorial. Bueno, después de que se haya descomprimido, aquí tendríamos los archivos. Y lo que vamos a hacer es presionar este archivo y le vamos a dar en Mover A y vamos a elegir Android y Data. Le vamos a dar en OK y se va a mover hacia esa carpeta. Y ahora lo que vamos a hacer es bastante simple. Vamos a dar click en esta aplicación y la vamos a instalar. Es bastante sencillo y eso sería todo. Ok, le damos en Finalizado y ahora vamos a instalar la otra. Después le vamos a dar ahí y le vamos a dar en Instalar. Y OK, eso sería todo. OK, aquí estaría, le voy a dar en Play. Ahí está, genial. Como se estarán dando cuenta, a ver si se puede enfocar bien. Literalmente es como el GTA San Andreas, pero con el mapa del GTA IV. Y miren, este juego no va para nada lagueado, incluso va muy fluido. Y pues aquí podemos hacer muchísimas cosas. Tiene mejores animaciones y todo eso, más que nada porque en sí es el GTA San Andreas. Nada más que con el mapa del GTA IV. Y aparte pusieron el mapa del GTA IV. O sea, literalmente el mapa del GTA IV. Y eso está bastante bien, aunque este no es el proyecto terminado. Aunque se vean los edificios por allá, aún no podemos ir hacia allá. Porque aunque se vean, no existen. Es como mi novia, o sea, no existe. Pero se está desarrollando. Incluso ahora mismo estarán viendo un video en el cual pueden ver que hay autos del GTA IV. Y también hay peatones. Eso sí, aún no le han cambiado las skins a los peatones para que parezcan del GTA IV. Siguen siendo del GTA San Andreas. Pero el simple hecho de estar en el mapa de GTA IV interactuando con el ambiente es algo increíble. Y bueno, para comprobar más que nada que no podemos ir a la ciudad aún. Pues voy a nadar para allá. Y es que creo que incluso se puede notar. Los edificios se ven bastante borrosos. What the fuck es esto? Creo que son peces, ¿no? Son peces del Minecraft. Oh my god. Estoy en GTA San Andreas en GTA IV o en Minecraft. No tengo idea. Esto es bastante extraño. Miren, estamos a punto de llegar a la ciudad. Y vamos a comprobar que todavía no podemos entrar. Vean, vamos a traspasar el muro en 3, 2, 1. Y así es como un mexicano ha podido traspasar los muros. En tu cara Donald Trump. O mejor dicho, en mi cara está Donald Trump. Wow, esto no ha tenido nada de sentido, por favor. En realidad no sé por qué tengo esta máscara de Donald Trump. Alguien ayúdeme, por favor. Oh, mira, más peces de Minecraft. A ver, vamos a ir con los peces a ver qué tal. Corre. No, me voy a ahogar. Eso no está muy bien. Mira, por acá hay más peces. No puede ser. Me acabo de dar cuenta. Son peces fantasmas. Sí, vean. Son fantasmas parece. Ay, soy muy gilipollas. Y bueno, este sería el proyecto del GTA IV para móvil. En sí, no sabemos si Rockstar va a sacar el juego oficial para móvil. No creo porque Rockstar siempre saca los juegos en celular 10 años después. Y ya se cumplieron los 10 años desde que salió el GTA IV. Y pues no han dicho nada y no hay noticias ni nada por el estilo. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Por el momento simplemente hay que esperar a que se termine este proyecto del GTA IV para móvil. Que es en realidad un mod para el GTA San Andreas para poder jugarlo. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Creo que se ha hecho bastante largo. Pero no tan largo como el tiempo en el que no he recibido ni un abrazo. Pero bueno, ya está. Ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo este video. Dejen en los comentarios la palabra móvil. Y yo les dejaré un corazón. Sin nada más que decir. Like, favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, bitches. Adiós, chicos.